Yo te quería olvidar Pero viene tu recuerdo De una forma u otra víctima del tiempo Tantos problemas robaron momentos Me quedé con ganas de poder besarla Se me quedó el sabor, lo que hago es pensarla Solo me queda el recuerdo Yo comiéndote a besos Todavía te tengo ganas Ven y pregúntaselo a mi almohada Solo me queda el recuerdo Yo comiéndote a besos Todavía te tengo ganas Ven y pregúntaselo a mi almohada, baby Oquito negro con la cara bonita Un bellaco esta noche contigo en la marita Toda que ella ve, quiero que se repita Entre todas las shorty, tú eres mi favorita Pégate, choca tu cuerpo, vírate de espalda Pa' los viejos tiempos Matemos las ganas que quedan en el cuello Besarte sin remordimiento Esta casa es booty y se ve 4K Ella bajo las luces se luce y toca Como ladera, baby, tú me enfocas Tus besos son adictivos como la coca Acércate y bailemos esta noche Recordando que un día Fui tuyo y tú mía Y si vuelven los recuerdos Y los cuerpos se llaman Terminamos en la cama Y seguimos como sin nada Y que solo queda el recuerdo Yo comiéndote a besos Todavía te tengo ganas Ven y pregúntaselo a mi almohada Solo me queda el recuerdo Yo comiéndote a besos Todavía te tengo ganas Ven y pregúntaselo a mi almohada De una forma u otra víctimas del tiempo Víctimas del tiempo Tantos problemas robaron momentos Me quedé con ganas de poder besarla Se me quedó el sabor Lo que hago es pensarla Solo me queda el recuerdo Yo comiéndote a besos R.G.K.O Hydra, Hydra Full Harmony, Full Harmony New baby New productions, yeah Yo soy la voz Yo soy la voz, baby